¡Suscríbete al canal! Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa de la experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo que carga el moral, le sabe su contenido Por eso la federal quiere llevarlo al presidio No se les comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue a corrombo la sierra, montado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor La misma baila guapango, que ocurrió una canción Ay Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como miren las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera También a mi linda güera A fin de los instrumentos Que va a empezar a tomar Con su conjunto norteño Van a empezar parrandear El mérito 6 de enero Se festejaba Baltazar